Música 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 Hola buenas ¿Cómo están? Ceviche de pescado, ceviche de golpe a la vida se me terminó el ceviche mixto ¿Como? ¿Puede a la vida? ¿Cuánto tiene el negocio? El 30 de este mes voy a tener un año ¿Si? ¿Qué tal? Bien, contenta Gracias, gracias Y un año en sostenibilidad y tiene ahora un préstamo de FIDEIMAS de 4 millones 3 millones pero le ha ido muy bien es de verdad un emprendedor Mi producto se es salió primero en en la calle yo tengo una ruta de es linda vista y lluvia azul entonces este por 6 años ¿Con cuente en relación a los chicos? a sus amigos este con cuente me ayudaron de ahí vengo con todos esos cursos mi hija tengo pecas en avancemos tengo una chiquita que esta con aves y escuela pero esto no es lo mío yo quiero más yo quiero una cadena así como este local quiero un local en San Parados y otro en San José usted tiene una cadena de marisquerías taxando si eso quiere pero hay que establecer esto primero para después necesitamos que usted haga eso también para poder la economía para contratar personas para la economía así es una felicidad muchísimas gracias porque necesita Costa Rica como usted con orgullo para que la economía sea sea si